A ver chicos, vamos a empezar. ¿Está bien el audio? Antes de empezar, a ver. Sí, pero ahora se baja. Sí, se sube y se baja. A ver, voy a subir un poquito. Se escucha el estacionado, Miss. Miss, yo ya hice la evaluación de ayer que nos mandó Miss. Ah, ya, lo que te faltaba, ¿está bien? ¿Me lo mandaste? No, la hice toda ayer. Sí, yo no pude hacer la tabla de multiplicación. No, ¿no entra? Algunos no les... No, no puedo entrar. Yo estoy entrando siempre con tabla de pinos. No hay que descargar, no sé qué cosa. Es que es que tienes que hacerla en una computadora. Porque ahí tienes que hacer una nueva computadora. Miss, yo le entiendo con la computadora a mi mamá, pero a mí tampoco me sale. Y ahí, yo creo que en la computadora. Macarena, es verdad que te sale el archivo, ¿no? Sí, es un conjunto de archivos. Ya, todos con el audio apagado. A ver, el micrófono. Todos apagamos el micrófono. Vamos a empezar con la clase de comunicación, ¿ya? Voy a empezar compartiéndoles el PowerPoint, pero todavía no abran el libro. A ver, vamos a ver primero esta... Una imagen, pero antes vamos a presentar el título. A ver. ¿Está entrando alguien, me pareció? A ver. Miren, vamos a... ¿Cómo se lo copiamos, Miss? Todavía no abran el libro. El día de hoy vamos a tener este tema, ya aprendiendo nuevas palabras. ¿Cuál es el propósito? Conocer palabras nuevas, utilizar las... Miss, ¿eso se copia en el cuaderno? Cotidiano. Cotidiano. Cuando tengan que copiar, yo les voy a avisar. No estén interrumpiendo cuando la clase ya empezó. ¿De acuerdo? Acostúmbrense a esperar la indicación. Y como hoy dice alguien, por ahí dijo muy bien la fecha, tiene que estar la fecha. ¿Ya? No estén interrumpiendo. Yo les aviso cuando tienen que copiar. Y a mí nunca nos ponen un... Ah, y les cuento algo hoy día. Hoy día vamos a trabajar solamente el libro. ¿Ya? Después les voy a dejar al final, depende del tiempo, les voy a dejar algunas palabritas para que busquen en el... Y trabajen en el cuaderno. Pero eso va a ser al final, si nos alcanza el tiempo. Pero en realidad el objetivo hoy día es trabajar a 82 y 83 del libro. ¿Ya? Pero primero vamos a ver esta imagen. A ver. Miren, esto es un ecosistema. ¿Ya? A ver, ¿por qué eso no? A ver, vamos a ver, creo que hay alguien que está allá. Estaba esperando a alguien, ya lo admití. Listo. Ya. Este ecosistema, a ver, me van a decir... Yo voy a preguntar, ¿ya? Porque si pregunto a todos, se va a generar desorden y eso a mí no me gusta. Bueno, a nadie le gusta el desorden. ¿Ya? A ver, ¿qué animales puedes observar, Esthercita? ¿Qué animales observas ahí en la imagen? A ver, Esthercita. Presiona de nuevo, ¿no? Presiona de nuevo. Presiona de nuevo. ¡Mirro paisaje! Ya, ¿y qué animales observas en este paisaje? Un oso. Ya. Un alce, águilas y un lobo. Ya, a ver, muy bien, Esthercita. Ya vamos a ir preguntando uno por uno. A ver, este Ricardo, si yo te dijera que este es un ecosistema, ¿qué otros seres vivos tú ves? A ver, Renato. Renato, Renato. ¿Qué otros seres vivos observas? Osos. Ya, ¿qué más? Un pollo. Un pájaros. Ya, aves. Ya. Un lobo, creo que es un perro por ahí. Lobo más, ¿no? Este de acá. Ajá. Ya. Muy bien, Renatito. A ver, vamos avanzando un poquito con Yadasa. A ver, Yadasa, ¿qué otros seres vivos encuentras, aparte de los animales que me han mencionado tus compañeros? Mmm, los hongos, algunos insectos, las plantas. Muy bien, ajá. Si hablamos de seres vivos, no solamente son los animales, ¿no? Muy bien, Yadasa. Muy bien. A ver, seguimos con Yuriana. Yuriana, ¿y tú sabes qué es un ecosistema? Sí, es un lugar donde viven muchos seres vivos y donde se pueden dispersar. Claro, tiene que ver con el lugar. Muy bien, Yuriana. Es una comunidad, ¿no? De seres vivos y el medio natural o el medio físico en el que se desarrollan, ¿no es cierto? En el que viven. Muy bien, Yuriana. Miren, no sé si algunos de ustedes han traído diccionario. ¿Todos tienen o algunos? ¿O quiénes tienen? A ver, vamos a buscar la primera palabra. Hoy día la palabra, la palabra que vamos a... Mis, mis, espera, voy a buscar mi diccionario que me olvidé. Rapidito. La primera palabra que quiero que me encuentren es ecosistema. El que la encuentra primero es el que va a leer. A ver, ¿quién encuentra ecosistema? La primera palabra. A ver, ¿quién encuentra? El que la encuentra me la va a leer. ¿Qué es un ecosistema? Ya, a ver, están buscando... Conjunto de seres vivos de distintas especies que viven en medio ambiente determinado con el cual interactúan en general. Tienen un componente biótico, seres vivos y un componente abiótico, sustancias inorgánicas, suelo, agua y clima, Estrantejico, aquel cuyas existencias es exascial para el mantenimiento de vida en el planeta como los bosques tropicales. Muy bien, qué completa esa definición, ¿ah? Muy bien. Y algo más aumentó de lo que ha leído Yadaza, aparte de los seres vivos, también están los seres no vivos, ¿no? Los abióticos. Muy bien. Esa información la acabamos de completar. Miren, para eso hoy día de hoy estamos llevando esta clase que es Aprendiendo Nuevas Palabras. A partir de ahora, no solamente en el curso de comunicación, yo creo que en todas las áreas, todos los cursos deberías tener a la mano tu diccionario. ¿Tú desconoces una palabra y lo que debes hacer es ir al diccionario, acudir al diccionario para buscar qué significa, ¿ya? No estés esperando que la Miss recién te diga para buscar, tú, tú solito. Miss, porque si la Miss te dice ya no sería sorpresa. Claro, tú mismo tienes que tener la iniciativa. ¿Quieres saber qué significa cada palabra? Acudo al diccionario. Muy bien, ¿ya? Las palabras que vamos a ver hoy día en las páginas 82 y 83 están relacionadas con lo que hemos visto con el ecosistema, ¿ya? A ver, vamos a la 82. Página 82 del libro de comunicación. A ver. Completa el siguiente texto con palabras del esquema. Mira, estas palabras de acá, después las vamos a buscar. Yo les voy a decir, no te preocupes, ¿ya? Pero ya no va, ya no va a ser Yadaza, va a ser otra persona que encuentre. Ya vamos a dar la oportunidad a otra persona. ¿Y qué página? 82. 82. Uy, me olvidé de ponerla acá arribita. 82, ¿ya? Miren, estas palabras que están facilísimas. El año pasado, no sé si te acuerdas que venía un banco de palabras. Bueno, ahora vienen acá. Acá están en este esquema estas palabras, que son las que van a aprender. O van a reconocer, porque ya yo sé, están bien fáciles, ¿ah? ¿Conocen cada una estas palabras? A ver, ave, pez, árbol, ser humano. Sí, yo creo que sí la conocen. Por acá, de repente alguien no conoce la palabra silvestre. A ver. Igual, me van a buscar en el diccionario rapidito, a ver, ¿quién encuentra la palabra silvestre? Menos Yadaza, para dar la oportunidad a otra persona. A ver, ¿quién encuentra la palabra silvestre? Vamos a buscar, a ver, rapidito. Voy a poner esto en... A ver, para verlos. ¿Quién encuentra la palabra silvestre? Sí. Yo sé qué significa lo mexicano. Ajá, yo también. Pero quiero que la encuentren en el diccionario para asegurarnos un poquito, ¿ya? Sí, la encontré. Ya, léelo, Yuriana. Mis adjetivos que cree de forma libre y natural. Que crece, debe ser, ¿no? Que crece. Que crece de forma libre y natural. Mis, el mío dice de otra forma, mis. A ver, ¿qué dice Renato? A ver, ¿qué dice? Te voy a escuchar, Renato. A ver, ¿qué dice? Ya, vamos, vamos. Mis, el día sin cultivo es el vaso, cálculo, inculto, ingulto, agresivo y rústico. Rústico, ya. Listo, ¿ya? Muy bien, estamos utilizando el diccionario. Silvestre en forma natural, crece, ¿no es cierto? En su hábitat natural. A ver, ¿y quién me encuentra la palabra domesticado? Ya no, Yuriana, ni Yadaza. A ver, otra persona. Ni Renato. Domesticado o doméstico. A ver, domesticado. A ver, vamos a encontrar la palabra domesticado. Sí, pero eso ya lo saben casi todos, ya. Sí, ya sé, pero quiero que lo ubiquen en el diccionario. Estamos utilizando el diccionario, Renatito. A ver, vamos. ¿Quién lo encontró? Sí. Ponemos a hacer el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Acuérdate que la primera letra buscamos primero, pero el abecedario, por eso han aprendido, recordaron el alfabeto. Pienso de año. A ver, la D, A, B, C, D. De ahí busca la segunda letra, la O. Más de la mitad dentro de la D está allá. A ver, quiero verlo buscando. ¿No tienes, Joao, un diccionario? Ahí está, recién está abriendo el diccionario de Joao. Ah, Joao. Mis, yo sé. También sabemos qué significa distinto. Ajá. Eso sí todos lo saben. Eso significa... Domesticado también saben. Sí, es como si tú adoptas un perro y ya está domesticado. Claro. Pero vamos a buscar exactamente la definición, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? El que viene distinto significa que ya está casi... ¡Mis, mira! Esta sí está casi terminada, ya. Ya. Vamos a buscar en el diccionario. A ver, Renatito. La Daza, tú no puedes responder. Ya respondiste. Sí, está esperando. Ella no va a responder. Ella sabe respetar. Vamos a ver. ¿Nadie más? A ver, yo sabía. A ver, ya estoy en do. Me falta solamente encontrar la M. Sí, ya la encontré. Lee, Esthercita. Lee, Esthercita. A ver, vamos con Esther. Relativo a la casa u hogar 2, se dice del animal que sirve a las personas de compañía. Ayuda en el trabajo o alimento tres servicios. Muy bien. Ya está acostumbrado al ser humano, ¿no es cierto? En otras palabras es lo que está diciendo. Muy bien, Esthercita. Ya. Y la última, a ver. En mi diccionario hay domesticado. Hay domesticar, domesticacidad y... Ya. Domesticado puede ser. Domesticar también. Era debajo de domar, dominar, domesticar y ahí está domesticado. Ah, ya. En algunos diccionarios sí aparecen, entonces. Muy bien, Esther. Ya. A ver, la última. La última para podernos hacer los ejercicios del libro. A ver, rapidito, con la E. Extinto, pero quiero que lo lean. Ya sé que lo que significa, ya saben lo que significa, pero quiero que lo busquen. A ver, Josecita, a ver, rapidito. Extinto. Extinto, EX. La segunda letra es la X, así que va a estar casi al final de la E. Dentro de la E, tienes que buscar ahora la segunda letra. A ver, ¿quién encuentra? Rapidito, rapidito. Vamos a hacer un concurso un día del diccionario. A ver, se me están olvidando cómo se gusta, ¿ah? Hay que utilizar siempre el diccionario. Ya, igual busquen los que encontraron también. Muy bien, ya la veo buscando. Igual busca Esthercita, busca en tu libro. No. En tu diccionario. Busqué. Ya, muy bien, Jeremy. A ver, léeme, Jeremy. ¿Qué dices? Yo encontré. A ver, Jeremy. Y junto o muerto. A ver, otra vez, Jeremy. Repíteme, a ver. Y junto o muerto. Ah, ya. O muerto, dices, ¿no? Muy bien. Liz. Y yo. No me arrasco acá. A ver, Danilo, léelo. Un punto fallecido. A ver, Danilo. Un punto fallecido. Yo puedo leer. Un punto fallecido. Un diario. Yo puedo leer. Un punto largo. Un punto fallecido, dice. Carlita, ¿encontraste? A ver, Carla. Liz, yo sé, extinto. Ajá. ¿Qué es? Espera, vamos a escuchar a Carlita. Y de ahí te escuchamos a ti, José. Carla, a ver. Carlita. Liz, Carla, se olvidó de apagar su... Se ha extinguido o ha desaparecido. Ajá. Muy bien, Carla. O desaparecido. A ver, José, ya el último. A ver, Josécito. Sí, el mío dice poquitos. Ahora dice fallecido o muerto. Fallecido o muerto. Ajá, parecido al de Danilo, ¿no? Bueno. Porque ya no existe en la tierra. Exacto. A ver, vamos a hacer ahora si... Ah, como si él ya no existiera. Exacto. Hay animales que ahora vamos a ver qué animales ya no existen, ¿ya? A ver, vamos a la página 82, rapidito. Vámonos a la 82. A ver, vamos a utilizar estas palabras para completar, ¿ya? Yo voy a llamar a los niños que no he escuchado todavía para que todos hablen, ¿ya? Yo ya sé que todos quieren hablar. Carlita, apaga tu audio, mi micrófono, por favor. Carlita, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Ya. Ahora sí. Sí, yo ya terminé ese ya. Ya. Ese de la imagen presentado. Renato, a ver. Renato, te voy a pedir, por favor, que aprendas a respetar los turnos. Yo sé que tú todos sabes. Vamos a aprender a respetar los turnos, ¿ya? A ver, vamos con Santiago. ¿Se llegó a conectar, Santiago? Yo le di pase, me parece, es un rato. Vamos a ver. A ver, vamos, Santiago, con la primera palabra. ¿Qué palabra podría ser acá, Santiago? A ver, la imagen presenta un... ¿Un qué? A ver, utiliza las palabras de acá. Esta imagen, ¿ah? Esta imagen. Ah, vení. Ah, vení. Yoshi, ¿le tocaba a Santiago? Ah, perdón. Ajá, entonces ya no voy a preguntar a Yoshi. A ver, Santiago, tú. La imagen presenta un... Santiago. Ave. Ave, ya. Vas a seguir tú, Santiago, ya, porque Yoshi te ayudó. La siguiente. Gente, con sus crías, en un ambiente natural. Ajá, claro, un ambiente natural, ¿no es cierto? Muestra la acción en la que el animal va a qué, va a qué, usa las palabras de acá. ¿Qué está haciendo el animal, mira? Va a uno de sus polluelos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está...? Mira el pico, a ver, ¿qué le está haciendo? Le está dando su comida. Y a Daza le toca a Santiago. Pero, Santiago, las palabras de acá, usa las palabras. Es una acción, ¿no? ¿Qué está haciendo? El animal va a... A ver, Santiago, ¿tienes problemas con el audio? Alimentar, Miss. Ahora sí. Ya, ya me estaba preocupando. Alimentar. A uno de sus polluelos. Vamos a seguir con una de las gemelas, a ver, o cualquiera de las dos, ¿ya? Yo, Sofí o Cami. El animal va a alimentar a uno de sus polluelos. Además de alimentar, los animales buscan... ¿Qué buscan? Además de alimentar. A ver, es una acción también. ¿Qué buscan los animales? ¿Buscan...? A ver, prueba con una de las acciones. Buscan proteger. Proteger. Muy bien, ahí con ayudadita las dos. Muy bien, las hermanas ayudan. Proteger a sus crías cuando estas son pequeñas, ¿ya? Miren, estamos utilizando estas palabras del vocabulario, ¿ya? Ave, alimentar y proteger. Listo. Está facilísimo, ¿ah? En realidad las palabras están bien fáciles. A ver, la siguiente. Pinta el marco de azul si es un animal silvestre, o sea que crece libremente. ¿Cuál de los tres crece libremente de azul? ¿Cuál pinto? Solamente me contesta... A ver, Jeremy. ¿Cuál es un animal silvestre? ¿Cuál de los tres? O hay dos, o hay uno. ¿Cuántos hay? A ver, Jeremy. ¿Cuál de esos animales crecen libremente? El cóndor. Ya, ajá. Bueno, en este caso es un águila, ¿no? Águila, es un águila. ¿Y qué más? ¿Solamente el águila? ¿Colejo? No, el colejo sí lo podemos tener en casa, ¿no? Puede ser domesticado. ¿Ya? Es el águila y el serpiente, mis. Sí, Renata, ya no te voy a preguntar, porque tú estás interrumpiendo. Mis, pero... ¿Qué puedo decir? Es que, mis, algunos sí tienen serpientes de mascota. Sí, eso es incierto. Eso es en otros países. Estamos hablando de acá. Mayormente, es cuando, bueno, en realidad es un animal silvestre, ¿ya? A ver, pero mira. Un ratito, Yoshi, un minutito. Quiero que pinten, tienen que pintar el marco, ¿ah? O sea, busquen un color azul y un color rojo, ¿ya? A ver, Yoshi, te escucho. ¿Qué página es eso? Mis, cuando yo me iba a mi observatorio, de música en la batería, y un señor que tenía ratas. Ah, bueno, pero ahorita no estamos hablando de las ratas. Ya, entonces queda de la siguiente manera. A ver, Yoshabat, ¿me vas a decir cómo pinto los tres? A ver, dime, ¿de qué color cada uno? Yoshabat, rapidito. Águila lo pinto de color azul, junto con los dientes. Ya, ¿y el conejo? De rojo, porque puedes domesticarlo. Muy bien. Y es de esa manera. Yo he puesto solamente un marco, pero ustedes tienen que, pinta, dice, ¿ya? Tienes que pintar todo el marco, ¿de acuerdo? Pinten el marco ustedes. Listo. Ahora, vayan rapidito al S2 a buscar los stickers. Busca de los animales que tienes ahí cuál está extinto. Extinto, ya vimos ahí que ya no existen, ¿es cierto? A ver, busca. Acuérdate que extinto es aquel que ya no existe en la Tierra. Busca de los stickers, ¿cuál será? Y acá un protegido quiere decir que uno que está en peligro de extinción, ¿no? Uno que está en peligro de desaparecer, como dice acá. Sí, yo ya terminé eso. Ya, a ver, me va a contestar. Espérate, espérate, espérate. No me digan. Me va a contestar Macarena. A ver, Macarena, ¿qué stickers voy a pegar? Bueno, no importa. Macarena, a ver. ¿Tienes tus stickers en la S2? Busca, a ver, ¿cuál es el animal que ya no existe? Y acá un animal protegido, que está en peligro de extinción. El que no existe. Sí, ¿cuál es? Es el dinosaurio. Muy bien. ¿Y el protegido cuál será? El tigrecito blanco. Ajá, muy bien. Acá está, ¿ves? Yo tengo uno parecido a lo que ustedes tienen. Sí, ese es un rinoceronte. No, no es un rinoceronte. Parece, ¿no? Eso no es un rinoceronte. No, es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Un tipo de dinosaurio. De dinosaurio. Es un triceratops. Es un triceratops. Ya lo sabemos todos. Eso es obvio. Ya. A ver, un ratito. La que sigue. ¿Y C.C. Dino? ¿Y C.C. Dino? ¿Ya pegaron? Es un prehistórico. Ajá, muy bien. ¿Ya? Es un triceratops. Algo así. Uy, ya me está quedando 10 minutos tan rápido. Qué barbaridad. Ya. Acá los voy a dejar un ratito para que cada uno me haga su oración. A ver, después vamos a compartir. Yo no quiero escribir nada porque no quiero que se copien. Quiero que cada uno escribe una breve oración sobre cada uno de estos seres vivos. Tienes que emplear las palabras de este lado de acá. A ver, vamos a ver si puedo retroceder. Ay, ahora no puedo retroceder. No, no puedo retroceder. Pero son las palabras que están ahí arriba en el esquema, ¿ya? Son las del esquema antes del pajarito. Ese, ese, ese. Tienes que utilizar A, B, P, árbol, ser humano, silvestre, domesticado, protegido, extinto, respirar, alimentar, proteger y reproducirse. A ver, tienes que utilizar por lo menos una palabra en cada uno, ¿ya? Trata de no repetir, trata de no repetir. Ya, a ver, te dejo dos minutitos. En silencio cada uno va a trabajar, yo voy a preguntar uno por uno. Mis, ¿tenemos que escribir una oración? Por lo visto no has estado atento, Joao. Mis, estuve pegando. Ya, pero tienes que estar atento, hijo, ¿ya? Yo he estado explicando. Tienes que usar las palabras que están en la página 82, las que están en el esquema. Las palabras que están ahí arriba. Ya tienen que utilizar por lo menos una en cada uno. A ver, quiero verlos trabajando. ¿Qué es lo que se está atento? Mis, ¿qué es la cojinova? Mis, ¿qué es otorombo? Esa es mi pregunta, mis. ¿La mis? ¿Por qué no nos contesta? ¿Qué pasó? Ya, ¿listo? ¿Terminaron? Todavía. No, mis, todavía, porque no sé qué es otorombo. Mis, ¿qué tal si eso lo le hagas como tarea? Buena idea. Les voy a terminar de explicar todo. Yo leí un libro sobre el otorongo. Sí, mis, porque parece un poquito complicadito. Pongan su tiempo y lo hagan morir. Yo sí lo sé, mis. Mis, quiero mostrarles un siguiente. Mis, se escucha un poquito. Ya. Ahí está la imagen de un otorongo, mira, para que lo veas. Y también acá es este... ¿Cómo él estaba por ahí? ¿Qué es la cojinova? Acá está la cojinova. Míres este pez. Por eso tienen que utilizar sus diccionarios, chicos, ¿ya? Mis, no lo veo. Mis, yo no lo veo. Yo solo veo que dice el link, el link. Amor verdadero. Es un pez salvaje. Cojinova es un pez salvaje que se usa para el ceviche. A ver. Quiero ver si lo están viendo ustedes. ¿Están viendo lo que he compartido o no? ¿Están viendo? No, no. No, no vamos a seguir a su ojo. Ya, ahorita lo voy a compartir. Ahorita lo voy a compartir. Ahorita lo voy a compartir. Es lo que quería ver. Sabían que el perro se puede comer, ¿no? Sabían que el perro se puede comer, ¿no? A ver, no estamos hablando de eso, Renatito, por favor. Miren, este animal, ¿ya lo ven ahora sí? ¿Ya lo pueden ver? Sí, mía. Este es el otorongo y este es la cojinoba. Miren, casualmente. Mira, mamá, este es la cojinoba, mira. Estábamos usando el diccionario, estaba diciéndoles que es muy importante el uso del diccionario, ¿ya? Miren lo que dice acá. Dice, el diccionario como recurso para la enseñanza del léxico, o sea, para aumentar tu vocabulario. Es un complemento imprescindible en el aprendizaje y dominio de la lengua. Esta valiosa obra de consulta tiene importantes ventajas didácticas. ¿Por qué? Facilita el acceso a conocimientos enciclopédicos y ayuda a conocer mejor la realidad y los nombres que la designan, así como acceder a otros saberes y ampliar la cultura. ¿Tú no sabías el significado o qué era? De repente tendrías que buscar tu diccionario, pues. ¿Cuál lo dices tú ser otorongo? El de arriba, pues, Renatito, no va a ser el de abajo. Ay, Renatito, no estás atento, ¿ah? Ya lo señalé hace rato. Fomenta el desarrollo de la autonomía. Claro, tú mismo tienes que tener el interés por encontrar las palabras que desconoces. No estés esperando que la mis te diga, busca en el diccionario, no. Tú mismo tienes que tener el interés de buscar, ¿ya? Te voy a explicar, un ratito, voy a terminar de explicar la tarea, porque en realidad les cuento. La tarea va a ser, la tarea va a ser las oraciones de acá, me las vas a mandar, tú me las vas a construir bien bonitas usando las palabras que te he dicho del esquema, y también va a ser la tarea esta de acá. Expreso mis emociones. ¿Qué emociones te despiertan cada uno de estos animales, ¿ya? Vas a observarlos con mucha atención y vas a pensar un poquito en tus sentimientos, ¿ya? Vas a responder en esta parte, ¿qué emociones te despiertan cada uno de estos animales? A ver, ¿y qué harías si te encontraras con ellos? Vas a explicar, ¿qué animal te gustaría tener? Dibújalo y explica qué sentirías si estuvieras junto a él. Quiero que veas, por ejemplo, hablando de las emociones, vamos a practicar un poquito acá, a ver. ¿Qué emociones te despiertan ver esta imagen? A ver, ¿qué te da? ¿Un poquito de qué? ¿Qué emoción? De miedo. Miedo, ¿no? Claro, exacto. ¿Ya? Mis, hay algo al lado de las serpientes. ¿Qué es eso? Una lagartija, ¿no? Las serpientes comen lagartijas. Mis, ¿qué es el desierto? Están en el desierto. Ya, están en el desierto. A ver, escuchamos un ratito, ¿ya? Un ratito escuchamos, un ratito escuchamos. Un ratito los he puesto en pausa, en silencio, porque quiero terminar de explicar. Falta un pocos minutitos para que acabe la clase. Miren, así como estas imágenes te dan un poco de miedo, emociones, ¿no? A esto también, de repente, esta imagen, otra imagen, te da asco. ¿Qué te da? A ver, ¿qué te puede dar estas imágenes? Asco. Ajá. Está muerto el... Asco. Asco. Desagrado, ¿no? Es una emoción de desagrado, ¿no? Desagrado. Más asco que ustedes. Y todo lo contrario. Yo tengo asco, pero yo tengo más asco. Ya, ahí, en silencio, por favor, todos, ¿ya? Y esta última de acá, mira, qué bonito. ¿Eso qué te da? ¿Qué emoción? A mí, este es mucha ternura. Ternura, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ternura. Este es un peluche, ¿no? Pero también podría el oso panda también. ¿Le puedo decir algo? El oso panda también te inspira ternura. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a ponernos en orden, ¿ya? A ver, quiero escuchar un ratito a Renato, pero ya no me vas a interrumpir, Renato, porque quiero terminar de explicar la tarea. A ver, Renato, te escucho. A ver, dime, Renato, ¿qué me quieres decir? Las serpientes que había mostrado usted antes eran serpientes de cascabel, muy venenosas. Ya, hijo. Listo. Ahora sí, van a terminar ustedes completando las tareas, ¿ya? Las tareas, y acá también, bueno, una parte que había buscado yo también en diccionario estaba acá, y a ustedes me han leído, lo que es domesticar, silvestre, extinto, y algunos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces la tarea es la siguiente. Escribí la oración con las palabras de la actividad 1, ¿ah? Tienes que ver las que están en el esquema. Trata de no repetir las oraciones, ¿de acuerdo? Las palabras, mejor dicho, las palabras que vas a utilizar, trata de no repetirlas. Y también la tarea es esto, ¿qué emociones te despiertan cada uno de estos animales? ¿Ya? ¿Qué harías si te encontraras con él? Explica, o sea, bonito, me haces tus oraciones, que se entienda, ¿ya? Y por último vas a dibujar acá el animal que te gustaría tener. Y vas a explicar qué sentirías si estuvieras junto a él. Esa es la tarea, ¿ya chicos? Estamos terminando. ¿Y para cuándo? Siempre les doy dos días, hasta el viernes tienen para contestar, ¿ya? No hay una hojita, solamente tienen que hacer esta página. Hay una niña que dice el mochiriayo. El viernes no va a ser.